El Ministerio Internacional, Luz a las Naciones, presenta al Pastor, Hernán Alorco Cortés, con mensajes atraídos de reuniones y campañas de este ministerio. Gracias en paz, o sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Si desea adquirir este material, o obtener más información, comuníquese a esta emisora. Muchas veces el hombre piensa que tiene todo, que tiene la vida comprada, que tiene el futuro comprado, que tiene todo lo asegurado. Sin embargo, el punto de vista de Dios, la Biblia dice que a veces no son nuestros puntos de vista, los caminos del Señor. Muchas veces no son nuestros caminos, nuestras ideas. A veces son muy buenas, muy morales, que están de acuerdo a la realidad social de estos días, pero no son las ideas de Dios. No son las ideas de Dios. Algunos piensan que a este mundo se lo debe rescatar, llevando dinero a la gente y dándole de comer a la gente solamente. Algunos tratan de solucionar el problema de la sociedad, pero por arriba nada más. Así que les dicen, bueno, estamos haciendo un plan para ayudar a la juventud. Y le dan trabajo a los jóvenes, y los jóvenes trabajan, y los pocos pesos que ganan, lo gastan en drogas, en alcohol, en víctimas, en mujeres. Así que su pastor se levantó ahí, en frente de un gobernante y le dijo, mire, lo que ustedes hacen es muy bueno, pero ustedes sin nosotros no pueden hacer nada. Si la iglesia de Cristo no lleva el mensaje de salvación de los corazones, los esfuerzos del gobierno serán en vano. En los Estados Unidos hay un estatus muy grande, un nivel de vida muy grande. Sin embargo, la gente está hoy cautivada. A que esa ciudad donde se levanta una de las estatuas más grandes, a que esa famosa estatua de la libertad. Muchos de los que viven en este país que promulgan y levantan como bandera de la libertad, están esclavos hoy de las drogas. Uno de los lugares y de los puntos de destino más importantes del mundo para un alto practicante son los Estados Unidos. Y la gente hoy levanta una bandera de la libertad. Sin embargo, cientos de miles de homosexuales y lesbianas se filan por las calles en Chicago. Y los fuertes homosexuales se jactan de esta libertad que tienen y de este modernismo que tienen. Sin embargo, la sociedad va a la destrucción. El SIDA está haciendo estragos entre la gente. La problemática de la obesidad está haciendo estragos. Algo terrible. Sin embargo, el dinero no es todo. La ayuda social no es todo. La política, una buena política no es todo. Lo que el hombre necesita es conocer el punto de vista de Dios. Que es lo que Dios quiere para tu vida. Tu vida no es un alto, no es una casa. No es alimento. Es algo más. La Biblia dice que lo que el hombre necesita es algo más que eso. Un cambio y una transformación en su interior. No es quien piensa que van a solucionar los problemas sociales con un buen plan social. Sin embargo, muchos de los que escriben esos planes sociales o de los que piensan, los planes sociales están cautivos. Cautivos de los vicios, de las drogas. Yo soy de gobernantes que están en las altas cúpulas del gobierno y consumen drogas para poder mantener su nivel, su movimiento. Y son los que luego no quieren votar leyes contra el narcotráfico. ¿Por qué ellos mismos están consumiendo drogas? Porque dicen en todo el movimiento que hace un político, el desgaste. Dicen que recuperarlos de algún lado, entonces consumen drogas para estar despiertos, para tener un buen ánimo. Es algo terrible. Pero es la realidad de las cosas. Lo que el hombre necesita es conocer que es lo que Dios piensa acerca de su vida. Que es lo que Dios piensa de este país. Que es lo que Dios piensa de su país, no que es lo que tu mente piensa. Algunos creen que si vienen más ángeles, serán más valientes, serán más fuertes. La historia recuerda que no siempre los más fuertes fueron los que triunfaron. La historia habla que no siempre los más poderosos fueron los que vivieron mejor. Muchos de los reinos poderosos ya no existen más. Sodoma y Gomorra eran dos símbolos. En la antigüedad de opulencia, de ostentosidad, de prosperidad, de modernismo. Sin embargo, ya no existen más. Esos estaban tan avanzados que hoy los que creen que descubrieron algo nuevo. Esos estaban viviendo en el libertinaje. Esos eran modernos en Recomija. Esos promulgaban la homosexualidad. No les gustaban las mujeres. Así vivían los de Sodoma y los de Gomorra. Así vive mucha gente hoy pensando que al ser homosexual, se le vayan a son modernos y se liberan. ¿Se liberan de qué? ¿De qué te vas a liberar? De un prejuicio, del que dirán, pero nada más. Pero no podrás avisarte de la ansiedad, de la insatisfacción, del dolor, de la pena. La angustia que invade tu alma. La Biblia dice que Dios vio a Sodoma y Gomorra y a Dios no ha negado. Tal vez hoy tu vida es buena a que los demás, a la imagen de los demás, a los ojos de otros. Pero hoy Dios se va a mirar, que es lo que le dio. Que es lo que le dio a Dios en el fondo de su corazón. Dice que Dios vio y lo dijo, no pueden seguir viviendo más así, Sodoma y Gomorra. Eran ciudades poderosas. Nadie podría destruirlos. Nadie podría hacerles frente. Hoy hay gobiernos que nadie puede hacerles frente. Que se creen los buenos del mundo. Que se creen los que han comprado el poder y la autoridad sobre este planeta. Sin embargo, cometen el mismo error que cometieron en la antigüedad los reinos poderosos. Sodoma y Gomorra dice que un cierto día, en lo mejor de la fiesta, en lo mejor del baile, tal vez en lo mejor del casamiento, en otros casos en lo mejor del comercio. Cuando alguien se había enriquecido con mucho dinero, dice que comenzó, misteriosamente comenzó a llover fuego y azufre sobre Sodoma y sobre Gomorra, sobre Atma y sobre Cebollín. Cuatro ciudades. Aunque desaparecieron para siempre. Nunca más, hasta hoy día, los arqueólogos tratan de descifrar dónde están las ruidas de Sodoma y de Gomorra. Y no la encuentran. ¿Dónde está Sodoma? ¿Dónde está Gomorra? ¿Dónde está Atma y dónde está Cebollín? Cuatro ciudades que no tuvieron en cuenta vivir agradando a Dios. Hoy muchos tratan de vivir agradando a los demás. Y si al jefe le gusta la corbata rachada, me pondré una corbata rachada. Y si está de moda vestirme con cuáles, con tal ropa, porque si no mis compañeras de trabajo me dirán que estoy anticuada, mi figura, entonces tendré que ponerle una tono, ponerte a tono con los pensamientos de Dios. Tus caminos, dice la Biblia, no son mis caminos, dice el Señor. Mis pensamientos, mis pensamientos. Lo que le agrada el Señor es un espíritu que me ha dado. Gracias a Dios. Sodoma y Gomorra desaparecieron para siempre. La historia no puede encontrarlo. Ah, creen los arqueólogos que en cierto lugar donde hay una densa capa de azufre en el suelo, la cantidad de azufre que hay en aquel suelo junto con otros elementos, creen que aquí está sepultada Sodoma y Gomorra por aquellas regiones. Sin embargo, nadie puede hoy ver las ruinas que no existen. Otras ciudades más antiguas todavía están. Babilonia está. Las ruinas de Babilonia están, se pueden contemplar. Sodoma, Gomorra, Atra y Seboim, nadie las volvió a encontrar nunca más. Porque ellos no tomaron en cuenta que hay un Dios que de los cielos mira tu cuerpo. Que hay un Dios que desde los cielos está mirando el más profundo de tu alma. Sin embargo, a ellos no les importaba que es lo que pensaba Dios. Hoy vemos situaciones difíciles. Sin embargo, a través de las cuales Dios nos quiere hablar. Dios te quiere mostrar que sus caminos son perfectos. Que sus caminos son rectos y lo justo, dice la Babilonia. No da por eso. ¿Qué puede tener de común? Cientos hombres abandonaron, este es el primer caso. Aquí hay algo en común. Cientos hombres abandonaron la fábrica de fusión en huelga. Reclamaron más salarios, salarios justos. Tal vez era justo o no su reclamo. Sin embargo, lo que sí ocurrió es que después de tantos días de huelga, la fábrica se paralizó. Los dueños de la fábrica no estaban dispuestos a perder tanta cantidad de dinero. Estaban perdiendo diariamente. No llegaron a ningún acuerdo. Así que decidieron indemnizarlos a todos a regarse. Le mandaron el telegrama de despido a todos. Y tomaron nuevos empleos. Este es el primer caso. Cosas suceden a tu alrededor que tal vez no las puedes ver. No las puedes asociar. Cierto otro hombre vivía con su esposa. Una vida normal, una vida común. Trabajaba, iba a su casa, amaba a su mujer. Hasta que conoció otra. A la amiga de su mujer. Se enamoró de ella. En su mente. Concibió el amor. Por eso la Biblia dice que el adulterio mental es tan y cuán terrible, igual de terrible que el adulterio que se lleva a cabo. Porque se lleva a lo mismo, a las mismas consecuencias. Es que hombre, estando con su mujer, en un momento concibió pensamientos de adulterio con la amiga de su esposa. Y otro día, para sorpresa de esta mujer, su marido la había abandonado. Se había ido con su mejor amiga. Los años pasaron. Él aparentemente vivía feliz y esta mujer quedó destrozada. Con el alma de ese. No sabía qué hacer. La crisis la llevó a a límites impresionantes a querer quitarse la vida. Mientras, esa por un lado quería matarse. Ya no podía venir más en este mundo. Y él, por otro lado, estaba a la grande risotada con su nueva mujer. Los años pasaron. Pero, sin embargo, en una situación determinada, cuando todo iba bien, cuando era la familia, la nueva familia de este hombre estaba realizada, esta mujer lo abandonó. Él que había abandonado a su esposa para juntarse con la mejor amiga, ahora, esta mujer lo abandonó a él y él se quedó solo. Este es el segundo caso. Tal vez hay algunos que aún no entiendan. Si esto creciente tocaba la guitarra aquí en la iglesia, y él sabía todo. Aún cuando alguien le iba a decir algo, él no iba a recibir nada de nadie porque él ya hacía tiempo que tocaba la guitarra, hacía tiempo que él venía a la iglesia, y aún cada sorbús había crecido de tal forma que él ya no podía reconocer ningún error. Cuando alguien le decía tened cuidado que el enemigo anda con un rugiente buscando al fin devorar, él sabía todo. La Biblia dice que el necio es sabio en todas sus opiniones. Si tienes algún amigo conocido que nunca se equivoca, decime. La Biblia dice que así hacen los necios, nunca se equivoca. Nunca cometen un error. El necio nunca se equivoca. Sin embargo, la Biblia dice que todos los hombres pecamos. Es imposible que un hombre no se equivoque. Sin embargo, él siguió tocando el corazón verde y el orgullo de su corazón. No entendió la mente de Dios, no entendió los pensamientos de Dios, casó en fornicación y se fue de la iglesia. Sin embargo, la guitarra no quedó para el así otro. Tomó la guitarra y siguió tocando y alabando el nombre de Dios. Es terrible. Este es el tercer caso. Todos tienen cosas incomunes. Es que terrible saber que hay personas que hoy no alcanzan ni termina ni alcanzan a entender cuál sea el serán de Dios, cuál sea la perfecta voluntad de Dios. Así como en esos tres casos, algo tienen en común esos tres casos. Aunque son totalmente distintos, algo tienen en común y se la vive así. Capítulo 1, Libro de Hechos, Ságina 1003, según mi Biblia. Capítulo 1, verso 16, el que esté contento diga aleluya. Dígame, diga gloria a Dios, sea muy fuerte para el Señor, así va. Hay una esperanza para su porvenir, dice la Biblia. Hay una esperanza para su porvenir, hay una esperanza para su porvenir. Hay una esperanza para su trabajo, dice el Señor. En esta ocasión, los discípulos, tras la muerte del Señor Jesús, perseveraban unánimes en la oración, buscando a Dios. Sin embargo, en un momento, se levantó alguien en medio de la reunión. Aún no había descendido sobre ellos el Espíritu Santo, dice el verso 16 del capítulo 1 del libro de los Hechos. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos, verso 15, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la Escritura, en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y era contado con nosotros y tenía parte en ese ministerio. Este poes, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua hasta el Dharma, aunque quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos, sea esa descierta su habitación y no hasta quien more de esa y tome otro su oficio, palabra viva y que lo vamos a la paz por Dios.